Hola, el presente video es para fines educativos. Tiene el propósito de reconocer el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Abordaremos principalmente al Cisatrucurio, que es un bloqueador neuromuscular no competitivo o no despolarizante. Fármaco cinética. La administración es principalmente intravenosa, con una duración intermedia de 45 a 90 minutos y un inicio de 2 a 8 minutos. Es transformada en metabolitos menos activos por acción de las esterazas plasmáticas y la eliminación espontánea de Hoffman, que es la separación del segmento N a kilo en las benzinosequinolinas. Pertenece a la clase química de benzinosequinolinas, por lo que no posee acción de inhibición ganglional ni vagolítica. Pero tiene una leve propensión a causar liberación de histamina. Mecanismo de acción. Los agonistas competitivos se unen al receptor nicotínico de acetilcolina de la placa motora terminal y con ello bloquean de manera competitiva la unión de la acetilcolina. Fases sucesivas y características de la parálisis. Después de la inyección intravenosa de una dosis apropiada de un agente bloqueador competitivo, la debilidad motora evoluciona hasta la parálisis flácida total, relajándose primero los músculos pequeños, las extremidades y por último el diafragma. La recuperación de los músculos suele seguir un orden inverso a la parálisis y está indicado como complemento de anestesia quirúrgica para lograr relajación del músculo estriado. Efectos adversos. Apnea prolongada, colapso cardiovascular, disminución de la eliminación de los relajantes musculares esqueléticos, parálisis respiratoria, que es una reacción adversa a la sobredosis de un agente bloqueador neuromuscular. Para recuperar la respiración de forma natural, se utilizan metionisulfato de neostigmina. Interacciones. Los fármacos anticolinesteresicos conservan la acetilcolina endógena y también actúan de manera directa en la unión neuromuscular y se utilizan en el tratamiento con sobredosis en los fármacos bloqueadores competitivos. La anestesia por inhalación potencializa la actividad de los fármacos de bloqueo competitivo. Los inhibidores de los canales de calcio intensifican los bloqueos neuromusculares producidos por los antagonistas competitivos. Por ello, la dosis para estos debe reajustarse.